Mientras algunos aprovecharán el suramericano de clavados como preparación de cara a los Juegos Olímpicos, otros como el juvenil Alejandro Arias debutará en el certamen internacional en la categoría mayores. La competencia es una competencia dura por lo que es categoría mayores, yo este año, apenas este año cambié a mayores, entonces pues es algo a ver cómo empiezo la categoría para empezarla con pie derecho. Luego de haber sido campeón mundial en la categoría juvenil, ahora el reto para el antioqueño será competir a otro nivel con los más experimentados. Lo que logres en mayores es lo máximo que puedes lograr, porque no es lo mismo como quedar campeón mundial juvenil a quedar campeón mundial de mayores, y ahí sí serías el mejor del mundo. La cita será en Medellín desde este jueves, los mejores clavadistas de Suramérica estarán en competencia en el pozo de clavados del complejo acuático.